Hola ricuras, ¿cómo están? Yo soy Kay Rique y bienvenidos a Kay Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que no la conocen, aquí ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja o investigamos cualquier clase de asunto. Así que te dejo este correo por si me quieres enviar tu caso, que también ya sabes que así es un caso de urgencia, así de que Kay me caso mañana. Pues me lo puedes enviar por DM a mi Instagram. Y para esto también no te olvides de seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas del chismecito al instante. Y bueno, ya para empezar, si eres nuevo o nuevo en este canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajito y picarle a las notificaciones. Pero aún así te recuerdo que en este canal tenemos videos nuevos todos los miércoles de Kay Detective, que hoy también se subió el miércoles. ¡Aplausos! O sea, yo de verdad me estoy poniendo las pilas para tenerles su salsa semanal puntual. Pero bueno, eso es todo por la introducción de hoy. Sin más que decir, Salsa, ven a mí. Bueno, pues el día de hoy me pide ayuda Peach, como la princesa, porque acabo de ver la película de Mario Bros. apenas. Creo que fui la última en la historia que la vio, pero está muy linda, así que le vamos a poner Peach a la seguidora. Peach está embarazada, tiene seis meses y lleva tres años con su pareja y ellos viven juntos. El punto es que este vato la está ignorando. Ella se le trata de acercar, pues para abrazarlo, darle un besito o algo así y él como que se hace para allá. Básicamente ya no la quiere tocar y ella pues sí quiere estar con él, pero pues al parecer él ya no. No sabemos si sea por el embarazo o qué esté pasando. Ella no tiene sospecha de que él esté saliendo con otra, pero la duda que sí tiene es que si alguien le llega a coquetear, ¿cómo reaccionaría él? Ella quiere saber si él le sería fiel, si la respeta y si es un buen chico como ella cree. Así que para esto, pues simplemente le vamos a mandar un mensaje por Instagram, yo con uno de mis perfiles fake. Y pues voy a intentar coquetearle, lo voy a invitar a salir, a ver qué me responde. A ver cómo se porta este posible zángano. Más le vale que se porte bien porque tiene una mujer embarazada. O sea, embarazada y aparte que quiere estar con él, pues de una manera ya saben. Todavía dijeran, bueno, ella está embarazada y no lo pela a él, pero no. Que ni siquiera sería justificación, ¿eh? Aclaro. En fin, yo le mandé un mensaje y le puse un simple hola. Y sí me respondió y me puso, hola, ¿cómo estás? Vamos a decirle, bien, ¿y tú? Dice también, este, ¿nos conocemos? Pues no, pero es la idea, conocernos. Claro, si tú quieres. Dice, no estaría mal, Londa. ¿Londa? ¿Qué quiere decir Londa? Ya, ya empezamos súper mal. Ok, ya me está diciendo, linda, jeje. Nos acaba de decir una de las señales del infiel, el famosísimo jeje. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Dice, ¿y cómo llegaste a mi Insta? Me apareciste en sugerencias. Me responde, qué bien. Y ya, no me dice nada más. Es que neta, hay gente que no tiene el don de hacer plática. Y yo me incluyo. Solo que yo, antes de hacer estos videos, me pongo a hacer mis anotaciones para más o menos lo que pueda decir. Me invento un personaje, me invento uno que otro diálogo. Por eso es que más o menos le sé. Pero yo siento que si de verdad estuviera hablando yo con alguien que a mí me interesaría, no sé, me bloquearía a lo mejor. Y cuéntame de ti, ¿a qué te dedicas o qué te gusta hacer? Dice, trabajo en una aseguradora de autos. Vaya, vaya. Por si necesitas un seguro, jeje. O sea, este vato ya me está queriendo vender un seguro. ¿Por? Que dice, no voy a desaprovechar ninguna oportunidad de venta. Para sus comisiones, supongo. Ahorita ya tengo, pero gracias. ¿Y qué haces aparte de eso? Dice, no mucho. La verdad, el trabajo me consume. Bueno, esto podría ser una razón por la cual está como medio ignorando a Peach. ¿No? De que a lo mejor se sienta muy estresado. Oye, quiere estar con él. Y él, pues, le dice, hoy no. Puede ser. Pero vamos a seguir investigando. ¿Cómo crees? Dice, sí. Y una carita muy sat. ¿No sales algún fin de semana a comer? ¿O a algún bar? Se me hace muy extraño porque los hombres son más o menos la rutina que suelen tener, ¿no? De que trabajan toda la semana y al fin de semana, pues, ya se van y se emborrachan. Justamente dice, bueno, sí. Eso sí, jejejeje. Ajá, si tienes tiempo para irte de borrachote, pero no tienes tiempo para dedicarle un poquito de amor a tu pareja embarazada. Sangano infeliz. ¿Te gusta la cerveza? Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué hay tratando de ligar? ¿Te gusta la cerveza? Ay, es que a mí sí me gusta la cerveza, la verdad. ¿Para qué les miento? Es uno de mis alcoholes favoritos, así como con limón y sal. Siempre se me antoja mucho. Dice, me encanta. Pues te invito por una, o dos, o las que quieras. Es que a la mayoría de la gente le gusta la cerveza, y más a los hombres. Entonces yo dije, seguro sí le va a gustar y de ahí me puedo agarrar para invitarlo por una. Dice, vamos. Sí, porque después de tanto trabajo se necesita el desestrés. Dice, tú sí sabes. ¿Y tú qué haces? A ver, le voy a inventar que soy maestra de twerk. Esa ya la había utilizado y casi siempre funciona. Porque ellos se emocionan cuando tú sabes mover las caderas y el puri. Tengo una academia de baile. Dice, órale, ¿y qué bailas? Música latina. ¿Ubicas el twerk? Dice, sí, obvio. Y un guiño. Jejeje. ¿Por qué la necesidad de decir y de poner jejeje siempre? Se me hace una risa tan tontuela. ¿Eso enseñas? Sí, cuando gustes. Dice, los hombres no bailan eso. Ya, no salió machista este vato. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que sacarme un comentario así? O sea, ¿qué tiene? Los hombres también pueden bailar ese, pueden bailar lo que quieran. Sí, también. Pero si no quieres aprender, mejor salimos y yo te bailo. ¿Qué dices? Porque bueno, en este momento no estamos para pelear con él. Estamos para intentar coquetearle. A ver, ¿cómo se porta? Estamos en una misión, vaya. Me mandó una carita sorprendido. Me dice, me encantaría. Vaya, vaya, vaya. Digo, si tienes una pareja embarazada, no es como que lo más prudente que quieras que otra mujer. ¿Te perry? No sé ustedes qué opinen. ¿Y si en pleno baile se me antoja otra cosa? Dice, ¿cómo qué? Y otra carita así sorprendido. Así que aquí pues ya vamos a empezar con un poquito más que chondón el asunto. Pues besarte y puntos suspensivos para hacerla de emoción como saben siempre. Dice y y quizá algo más. Dice, pero dime qué. Pues claro, ellos siempre se mueren por este tipo de dudas. Siempre quieren que les digas exactamente qué, así, si se puede lo más detallado posible. Pues irnos a mi depa y que pase lo que tenga que pasar después de esos movimientos sensuales. Oh my God. Esto ya está como que muy directo, ¿no? A ver qué responde. Dice, me encantaría que eso sucediera. Hijo de eso. Sangano infeliz rastrero, cara de caca. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que ser así? Y me duele más porque tiene a su pareja embarazada. Ah, que mal me caen. Aparte, está todo tontuelo. Me escribió mal sucediera. O sea, me ha descrito mal varias cosas, pero esto se ve como que muy obvio. Así que esta es la segunda señal del infiel. La mala ortografía. Las estadísticas nunca fallan. ¿En serio? ¿No tienes ningún problema con eso? Ya saben hacia dónde voy. Ahorita pues voy a intentar preguntarle si tiene pareja o qué rollo. Responde, ¿por qué tendría problema con eso? Pues porque tienes pareja y la embarazaste y vives con ella. ¿No te parece un problema que quieras estar con otra? Es lo mejor que me han propuesto en mucho tiempo. Asco es lo que das. Me daba pena decírtelo así, pero la vida es corta. Dice, no, ¿por qué pena? Al contrario, eres muy decidida. Eso me gusta. Ay, qué coraje me da. Ay, no, les juro que me da mucho asco hablar con esta clase de gente. Pero bueno, lo hermoso de esto es que pues todo es un plan y él no va a perrear con nadie y no va a tener nada. Bueno, al menos con nosotras. Porque ustedes y yo somos uno mismo, una misma. Es que la verdad me encantaste. Dice, ¿y tú a mí? Dime cuándo y qué se haga. A ver, aquí le voy a preguntar antes de que la cosa avance. A ver si tiene pareja o algo así. Pero no me has dicho qué onda con tu situación sentimental. A ver, ¿qué responde? Hagan sus apuestas, ricuras. Coméntenme aquí abajo qué creen que responda. Sí o no. Dice, no me preguntaste eso. Ah, pues ahora te lo pregunto. ¿Tienes pareja o a alguien por ahí? ¿Cómo se hacen? ¿Por qué no pueden responder así? Algo tan sencillo. Dice, pareja, pareja. No, no. Entonces, Peach, ¿qué es? ¿Tu hermana? ¿Tu prima? Ay, qué coraje, qué zángano asqueroso detestable. Inservible. ¿Cómo está eso? Dice, sí veo a alguien a veces, pero nada serio, no te preocupes. ¿Nada serio? O sea, ¿no te parece algo serio que vivas con Peach y que la tengas embarazada? Ay, no, es que les juro que a mí me va a dar algo. Neta, yo a veces me enojo, en serio. Yo sé que ustedes también, pero... Ay, no, qué coraje. Lo bueno es que Peach lo va a mandar, pero a la chindaga. Yo sé que sí. Bueno, ¿cuántos años tienes? Porque eso no se lo pregunté. Y esta pregunta va dirigida hacia otra. Dice, 28, ¿y tú? 25. ¿Y tienes hijos? Es que a esta edad ya todos tienen y no me molestaría en realidad. Dice, no, no tengo. ¿Y tú? Digo, es cierto, en este momento no tiene, pero... O sea, ¿por qué no me dijo? Viene un bebé en camino. Qué triste. Tampoco. ¿Y piensas tener? Dice, no. No me gustan los niños a mí. Entonces, ¿cuándo te veo? O sea, cambiando el tema súper rápido. ¿Sí lo notaron? Hijo de su... ¿Cómo se le ocurre decirme que no le gustan los niños cuando está a punto de tener un hijo? O sea, ¿por qué si no le gusta no lo pensó antes y se cuidó o qué sé yo? Lo que más me duele es tener que mandar estas capturas, ¿sabes? Digo, a mí el vato solo me da asco y digo, es un zángano, qué horror. Pero todo esto lo va a leer Peach y eso es lo que siento yo horrible. Yo no entiendo por qué ellos no sienten feo de hablar de esa manera. En fin, es gente sin cerebro. Pues, el fin. Sábado, dice, va. Pero yo escojo el lugar y te mando ubicación, ¿sí? Pásame tu guá. Dice, va. Es... Y ya me manda su número. Va. Entonces, en la noche te mando guá con la ubicación del lugar. Ya quiero conocerte en persona. Dice, también yo, linda. Y me manda un beso y un emoji de fuego. O sea, ya está él bien preparadísimo para lo que pueda pasar. Pero mira, no, mijito. Te vas a quedar con las ganas. Porque aquí no va a pasar nada más que te van a dejar por zángano, cara de caca. Y eso no me puede hacer más feliz en este momento. Lo espero. Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar esta conversación. Hasta que no le cuente todo esto a Peach. A ver, ¿cuál es la decisión que toma? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que le sigamos todavía más? Que digo, ya no tendría ningún sentido. Que lo troleemos o que le digamos cosas muy feas y horribles. Ya Peach decidirá. Pero bueno, ricura. Si ya sé qué fue lo que sucedió, se los dejo aquí. Y si no les dejé nada, es porque seguramente tendremos una segunda parte. Ojalá que sí. Y que podamos trolearlo como se merece. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No olviden dejar su like si les gustó. También por favor déjenle un comentario bonito a Peach. Porque seguramente la va a estar pasando terrible y más embarazada. O sea, ninguna mujer embarazada debería ni tendría por qué pasar por algo así. Malditos hombres, los odio. Y ya saben que en este canal empoderamos a todas, a todos y a todes. Pues nada, les mando un besote. Ya saben que las y los amo demasiado. Cuídense mucho y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.